Sí, Lagarto, muchas gracias. Y tenemos que hablar de más aumentos. Bueno, Freddy ya hacía referencia al aumento relacionado a la ITB y ahora vamos a hablar del estacionamiento medido, porque desde la Secretaría de Desarrollo Metropolitano de la Municipalidad de Córdoba confirmaron el aumento el día viernes del estacionamiento medido que ahora pasa a costar 160 pesos. Lo mismo ocurre para los naranjitas autorizados que se encuentran en las zonas donde se les paga a ellos y no con la aplicación, por ejemplo, recordemos, la zona del hospital privado, del parque de Las Tejas, del parque Sarmiento. Hay que recordar porque a veces nos da cierta desconfianza los naranjitas. Bueno, nos tienen que dar un papel con el precio de la hora por escrito para nosotros tener una especie de comprobante si así lo necesitamos, Lagarto. Así que bueno, otro de los aumentos dentro de este contexto de crisis económica, en todos los rubros, nada se salva a partir entonces de ahora, 160 pesos el estacionamiento medido por hora.